Gimper 1, comenzamos con el rack original. Este es el rack que desde el 2016, 2015, incluso 2014 aparecía en los videos. Es un rack como cualquier otro, cuatro postes. La única adaptación que tiene son estos aros en los que puedo realizar algún tipo de remo o algún tipo de ejercicio accesorio. Este es el rack con su barra para pull-ups. Obviamente el banco, un poco sucio, disculpen eso. Eventualmente el GIMP se empezó a expander y conseguí este otro rack. Es un rack muy similar, solamente que de dos postes, no tiene las de protección como las que tiene el rack negro. Claro está que cada uno de los racks tiene su barra con mangas giratorias. Esto es importante para que no se traslade la energía cinética a tus muñecas. También tenemos aquí el juego de mancuernas. Tenemos mancuernas de 45 libras, de 35, de 25 y de 15 que están adentro. Esa mancuernas de 30 kilos, así como la de allá, pero se me rompió. Mal fundidas y se quebró. No sé si se puede distinguir ahí, pero está un poco quebrada. Aquí tengo mis barras de fondos. En estas barras yo puedo hacer fondos. Son separadas, así que yo puedo separarlas como yo quiera. Puedo manejar esa distancia. Tengo mi banco, tengo esta otra barra que tiene una landmine. Esta landmine puede ser muy útil para hacer, por ejemplo, remos o para hacer algún tipo de press o para hacer algún tipo de sentadilla. Es un accesorio muy bueno en caso de que tengas un gym en casa. Aquí tengo discos suficientes. Tengo de 20 kilos allá abajo, tengo de 10. Tienen el mismo grosor. La última adquisición del Gym Perruno es este multifuncional, en el que puedo hacer extensiones, en el que puedo hacer pull-ups, en el que puedo hacer pec-deck, algunas otras cosas más, remos. Tiene polea baja, tiene polea alta. Donde tengo los discos es un trineo. En este trineo a veces me puedo salir y empujarlo como una especie de ejercicio cardio o HIIT, como lo quieran ver. Así que este es el Gym Perruno. Bienvenidos y aproximadamente todo esto tiene un costo de... Claro, lo he adquirido a lo largo de mucho tiempo. Ya van bastantes años que he estado adquiriendo todos estos aparatos. Así que, pues, este es el Gym Perruno y tiene lo suficiente para esos gains. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esa fue mi sesión del día de hoy. Pull-ups, como vieron, 5 de 5 con 35 libras de lastre y ARP de 9. O sea, mi sensación del esfuerzo percibido fue de 9 en una escala del 10. Así como Bench Press, 5 de 5 con 84 kilos más 10 libras, traducido en kilos es lo que apareció, a un ARP de 9. Mi por último Squats a 3 series de 5 repeticiones con 108 kilos más 16 libras a un ARP de 9. Y te podrás preguntar, ¿solamente 3 ejercicios? Sí, solamente 3 ejercicios. 3 ejercicios básicos en los cuales he estado superando mis marcas a lo largo de estas últimas semanas. 3 veces a la semana con ejercicios multiarticulares tratando de progresar en cada uno de ellos. Eventualmente el volumen puede subir, pero por lo pronto me estoy sintiendo bien, estoy superando mis marcas, estoy aumentando mis pesos. Probablemente tenga que hacer una semana de descarga muy pronto, debido a que el ARP de los ejercicios está en 9. Estoy volando muy cerca del cielo. Si quieres saber más acerca de qué estoy hablando, este video te va a ayudar muchísimo más. Así que eso es todo por este video. Levanta esa barra. ¡Gracias!